Bueno compañeros, pues venga, vamos a hacer otro pequeño vídeo de estos en el que estamos tratando los temas de actualidad y ya sabéis, Confinablog, tema del confinamiento, las vacunas, es lo que ahora mismo está en el candelero, por no decir como Sofía Mazzalatos en el candelabro. Y es que si llevo un par de días tratando el tema de las vacunas, de repente ya estamos con noticias en todos los medios sobre la suspensión de los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford por parte de la empresa AstraZeneca como consecuencia de la sorpresiva enfermedad de uno de los participantes en los ensayos que no se sabe muy bien a que obedece una enfermedad tipo nervioso, que no se sabe muy bien a que obedece y por seguridad como mandan los protocolos de los ensayos médicos, pues se paraliza el ensayo médico hasta ver qué es lo que está pasando. Bueno, esto, bueno, pues es interesante porque de repente nos convierte a todos en expertos en la materia, en la fabricación de vacunas, en los ensayos médicos, en la eficacia de las vacunas. Bueno, esto es una cosa que, bueno, es natural, ¿no? Es una cosa habitual que en cuanto algo se habla en los medios, pues todos nos convertimos en expertos, ¿no? Si estamos jugando el mundial, pues entonces todos somos seleccionadores y ahora, pues todos somos expertos virólogos y por supuesto especialistas en farmacia, en investigación farmacéutica. Yo no soy especialista en ninguna de estas cosas y por lo tanto lo que hago es buscar siempre la información. Y cuando yo hago estos vídeos y leo vuestros comentarios, a veces me da la impresión de que andamos un poco perdidos, ¿no? Porque, bueno, porque se sigue repitiendo esa actitud, ¿no? De contestar o comentar lo primero que se nos pasa por la cabeza sin molestarnos en mirar los datos, ¿no? Entonces yo creo que en estos días que hemos comentado el tema de las vacunas, si la vacuna será o no será obligatoria, si será una cosa más o menos estimulada por los poderes públicos, porque seguramente se va a exigir un certificado de vacunación o de haber pasado por haber tenido la COVID y haber generado anticuerpos para realizar actividades que antes no lo exigían y ahora se van a exigir. Entonces, bueno, hay varios temas que se han tratado y que me gustaría ir comentando, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte de los que veis estos vídeos, que no comentáis, pues no tenéis una posición de partida prefijada, sino que lo que intentáis es, como yo, encontrar algo de luz en todo este magma y en esta confusión que nos está rodeando desde que estamos metidos en esta historia, ¿no? Y ahora con el tema de las vacunas, pues vuelve a darse la confusión y no sabemos muy bien a qué atenernos. Y además estamos viviendo un juego político mediático en el cual prácticamente estamos viendo el desarrollo de la vacuna en directo y además comportándonos prácticamente también como hooligans del respectivo equipo. Hay quien está con Moderna, hay quien está con la de Oxford, en fin, aquí apoyando a nuestros equipos sin tener muy bien, muy clara cuál es la situación y por supuesto apoyando la vacuna española que posiblemente sea muy buena, pero tiene muy escasas posibilidades de fabricarse porque España no tiene esa capacidad de fabricación. Bueno, porque una cosa es que se saque en un tubo de ensayo, en un laboratorio, una molécula que pueda servir para una vacuna y otra cosa es que se tenga la capacidad tecnológica para, primero, testarla, ¿no? Con ensayos en suficientes seres humanos como para que los resultados del ensayo sean válidos y contrastables y se puedan aprobar por las autoridades sanitarias y después fabricar la vacuna de forma eficiente y con un precio competitivo para meterla en el mercado. Bueno, ahora mismo yo creo que estamos viviendo una situación similar a la que se vivía en tiempos de la carrera espacial. Ahora mismo hay aquí un montón de, pues bueno, prácticamente más de 20 vacunas que ya están en las fases de prueba y más de 100, ¿no?, que en proyecto. Es una cosa un poco alucinante. En cuanto a los objetores de la vacuna, sostienen con razón que no se van a poder comprobar los efectos a largo plazo. Es decir, las vacunas tienen un periodo de desarrollo normalmente más largo que el que está teniendo esta vacuna, que estamos todos deseando que llegue. Y lo va a tener más corto precisamente porque estamos todos deseando que llegue, porque nos encontramos en una situación de callejón sin salida en la cual hay que buscar una solución para inmunizar a la población porque, bueno, salvo los que piensen que todo esto es un engaño, lo cierto es que es un engaño que se está cargando la economía de todos los países. Y si pensamos que existe un club Epsilon o un club Echelon o lo que coño sea, que sea capaz de diseñar conspiraciones globales, normalmente está formado por la gente más rica del mundo. Y entonces los más ricos del mundo, pues yo creo que están perdiendo un mogollón de pasta con toda esta historia. Todos estamos perdiendo mucha riqueza porque se está destruyendo sin más como consecuencia de las medidas de control social. Entonces yo creo que el verdadero interés es que esto se termine, que se termine de la mejor manera posible o que se pueda volver de una forma lo más parecida a como era antes. Probablemente ya no volvamos a ser nunca como éramos antes porque ahora mismo somos todos conscientes, y yo ya lo dije en algunos de los vídeos anteriores, ahora mismo somos conscientes de que el otro, el ser humano, el otro ser humano, es un vector de contagio y a partir de ese momento, pues nuestros hábitos de conducta van a cambiar. Porque todos somos bombas víricas en potencia. Pero bueno, me gustaría tratar una serie de temas a buena pluma de las cosas que se han ido comentando aquí y que he ido viendo que son algo de las cosas que os preocupan. Por una parte, en cuanto al tema de vacunas, la obligatoriedad o no de la vacunación. ¿Y qué capacidad tiene el Estado de obligarnos a vacunarnos con esta u otras vacunas? Bueno, en la legislación española, ahora mismo, no hay una norma de rango legal que imponga la vacunación de forma obligatoria, ni siquiera para los menores, para los niños, con esas vacunas que sí cubren la seguridad social y que se consideran por la comunidad médica. Hay un consenso que esas vacunas son necesarias para la inmunización y la erradicación de enfermedades que han estado asolando a la humanidad durante siglos. Hasta ahora no era obligatorio, pues porque no había un número suficiente de escépticos que se oponen a la vacunación y, por tanto, los casos aislados que podía haber no ponían en cuestión la inmunización general. Pero en España ya ha habido resoluciones judiciales firmes, no es ningún delito ni ninguna prevaricación, que un juez ordene la vacunación de una comunidad determinada si hay una cantidad de niños en esa comunidad que no están vacunados y, por lo tanto, existe la posibilidad de que se extienda la enfermedad. Eso ha pasado en Granada, por ejemplo. Buscaron en Internet, porque está todo en Internet. Ya un juez decretó u ordenó la vacunación obligatoria de una comunidad de niños porque estaban sin vacunar. Después, también ha habido resoluciones judiciales firmes que han amparado las restricciones que los centros escolares han puesto a aquellos niños sin vacunar. Si no traes la vacuna en la cartilla de vacunación, no te escolarizas o no te aceptan en la guardería. Esto, que ha habido impugnaciones ante los tribunales, también han fallado los tribunales a favor de los centros. Tengo todo el derecho del mundo a exigirte que, si quieres entrar en mi centro, te vacunes. Entonces, algunos habéis comentado como, bueno, por una parte esto será delito porque, digamos, los datos de carácter personal, sanitario, son privados. Bueno, hay innumerables casos en los cuales organizaciones de carácter público y privado exigen que acredites que no padeces enfermedades contagiosas para acceder bien al disfrute de sus servicios privados o la función pública. Ejemplos hay muchísimos, pero si vosotros os leís las causas de exclusión médica del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil o del Ejército, vais a ver cómo los tribunales médicos te excluyen como aspirante para ser policía o guardia civil o militar por cantidad de causas médicas. Desde luego, padecer enfermedades infectocontagiosas puede ser una de ellas y, por lo tanto, en el futuro se podría perfectamente incorporar que si no estás vacunado contra la COVID-19 o no acreditas que has pasado la COVID-19 y dispones de anticuerpos, pues entonces no podrías formar parte de esto. Esto sería perfectamente legal porque ya es legal que ahora mismo se impongan estas restricciones a aquellos aspirantes que... Porque no existe un derecho a ser policía. Existe un derecho a... Bueno, no existe un derecho a ser policía. Existe una reglamentación que regula el acceso a la función pública y para ser funcionario pues te pueden exigir desde el certificado de antecedentes penales que tuve que presentar yo y también para ser registrador de la policía tuve que presentar antecedentes penales y un certificado médico que me acreditaba que no padecía ninguna enfermedad que pudiera impedirme ejercer la profesión. Cuando yo pedí ese certificado médico el médico no entendía muy bien qué enfermedad podría impedirme ejercer la profesión. Pero bueno, está claro que, por ejemplo, para ser policía, bombero o guardia civil pues, hombre, existen unos requisitos físicos que si padeces una enfermedad pues o tienes riesgos serios de padecerla no estés habilitado o no te habiliten para ser policía o funcionario. Y es que no existe un derecho a ser funcionario. Como no existe un derecho a entrar en países de soberanía extranjera. Los países llevan estableciendo desde hace muchísimo, bueno, desde siempre, desde que existen países llevan estableciendo sus propios requisitos de entrada para ingresar en ellos. Y como si te quieren obligar a que presentar un certificado de que sabes saltar a la comba te podrá parecer una chorrada pero si Suacilandia exige que todos los que entran en Suacilandia sepan bailar, sepan saltar a la comba porque solamente interesan los que saltan a la comba pues entonces, si no te gusta podrás montar una manifestación delante de su embajada o de su consulado pero si quieres entrar tendrás que saltar a la comba. Pues con los certificados médicos ocurre igual. Para ser inmigrante en los Estados Unidos si te lees la lista de vacunas que se exigen pues alucinas. También está en internet. Exigen la de la Rube, la del Sarampiol por supuesto de la gripe común y un montón más de vacunas que tienes que demostrar que estás vacunado para poder ingresar en ellos. Luego existe la vacuna de la fiebre amarilla es una cartilla y hay cantidad de países en el mundo que no te dejan ingresar en ellos o no te dejan entrar en otros si vienes de ellos si no estás vacunado contra la fiebre amarilla y nadie ha pensado que eso va contra sus derechos o sea, si tú quieres entrar en ese país pues tienes que vacunarte pues esto es lo mismo que pasa aquí por supuesto que son una coacción es que es una obligación pues sí, pero ¿quién ha dicho que el Estado no puede coaccionar a la gente para que cumplan con las normas jurídicas? porque las leyes, el derecho no es más que un sistema de obligaciones que no se imponen coactivamente y si no las cumplimos de buen grado nos sacuden con la porra si no quieres pagar impuestos se entiende perfectamente que no quieras pagar impuestos pero si no los pagas te embargan el sueldo te embargan la cuenta y te pueden meter en la cárcel entonces el Estado es una maquinaria que tiene el monopolio de la violencia para imponer de forma coactiva sus normas y si en un momento en que se establece que los ciudadanos tendrán que vacunarse de la COVID-19 para acceder a la función pública o para poder coger un transporte público pues macho no existe ningún derecho fundamental a coger los trenes de la Renfe o sea, es que eso es una reglamentación que se podrá establecer sin que suponga ninguna violación de los derechos fundamentales nos guste o no nos guste porque ya habéis visto que el derecho fundamental de la libertad de circulación nos lo han restringido durante tres meses es simplemente porque se ha decretado un estado de alarma y además por saco porque nosotros somos paganos de impuestos y cumplidores de las obligaciones y de las normas jurídicas y no nos queda otra porque vivimos en una sociedad y entonces o nos vamos a no sé nos recluimos en algún territorio completamente remoto y no nos socializamos con nadie o estamos todos tan apretados que como no se cumplan con las normas jurídicas que nos imponen que yo creo que se oponen demasiadas normas jurídicas y que cada vez nos recortan mala libertad pero ese es el hecho y entonces yo simplemente explico el hecho después el otro tema que se ha planteado con estas discusiones que estos vídeos sobre las vacunas me leo comentarios que bueno pero yo no me la voy a poner o sea pero es que si tú no te la pones no te preocupes que es que estás haciendo un favor al gobierno no creo que nadie que no quiera vacunarse al menos durante años le vayan a obligar a vacunarse porque el problema no va a ser ese es que yo creo que el problema va a ser que algunos de los que decís que ahora me vacuno y de coña luego os querréis vacunar o querréis vacunar bien por el convencimiento de que es bueno para vuestra salud o bien por el convencimiento de que gracias a la vacuna podéis hacer cosas que antes no podíais hacer como por ejemplo estoy convencido que viajar fuera de España a mí me da la impresión que las fronteras van a estar cerradas en mucho tiempo y que se van a abrir a partir del momento de que haya vacunas a aquellos que se hayan vacunado y por tanto esa va a ser la guerra conseguir la vacuna si es que el problema no es el planteamiento no es en mi opinión que me puedo equivocar pero yo creo que en función de lo que yo he leído no no creo que me esté equivocando mucho la cosa no es que te vayan a obligar a vacunarte trincándote por la calle y metiéndote una vacuna no es que la cosa es que va a haber hostias por las vacunas y no va a haber suficientes y esa es la cuestión ese es el gran debate que en cuanto busquéis un poco en internet vais a encontrar debates éticos de a ver quién se vacuna por ejemplo en Estados Unidos lo que se está planteando es que como no va a haber vacunas para todos y es uno de los países que está investigando sus propias vacunas y ya ha invertido en un momento de pasta en garantizarse dosis lo que se está planteando no es si la vacuna va a ser obligatoria sino cómo se van a distribuir las pocas vacunas que va a haber entre toda la población y entonces uno de los argumentos que se dice es que aparte del personal sanitario el debate está en si por ejemplo la población latina y la población negra que estadísticamente se contagian mucho más que la población blanca tienen más derecho que la población blanca a recibir las vacunas lo cual va a provocar unos conflictos enormes porque cuando a la población blanca le digan que van a recibir vacunas por delante de ellos la población negra y la población latina porque son los que más susceptibles de sufrir la COVID pues entonces se va a montar un chocho importante después hay otro debate y es que si oiga si tenemos pocas dosis de vacunas se la daremos a la gente mayor pero hasta qué punto porque hay que tener en cuenta su esperanza de vida invertir vacunas en gente de más de 80 años que además no se cuida pues estamos detrayendo vacunas para gente a lo mejor de 50 que tiene muchas más probabilidades de sobrevivir entonces esto son los debates reales que se comentan en periódicos como New York Times es decir eso es el debate real que a la gente está sucediendo pero aquí aquí como no queremos rellamar a las cosas por su nombre porque aquí cuando cuando estábamos en el pico de los ingresos y no había respiradores para todos el triaje en las ucis se hacía es decir llegaban dos enfermos y había un solo respirador y se tenía que decir a quién se le daba y no es porque llegue uno primero que otro sino es porque el médico el equipo médico entiende que esta persona tiene más posibilidad de subir que la otra a ese punto se llegó entonces intentar o sea negar esa realidad y después de llamarse andana porque a los ancianos no los recogían claro que no los recogían de las residencias porque en los hospitales no cabía más peña y porque las ucis estaban saturadas y porque había que salvar a los que estaban allí y entonces nadie quiere asumir esa responsabilidad nadie quiere decir la verdad nos han estado mintiendo todo el tiempo pero la realidad es que se ha tenido que hacer una selección por parte del personal médico con criterios también que nadie quería después responsabilizarse de que se habían dado de quién a quién se le daba un respirador y a quién se le negaba porque no iba a sobrevivir entonces ante esa situación en los Estados Unidos y en los países anglosajones pues oye están siendo mucho más honestos porque están estableciendo una serie de criterios objetivos para saber a quién se le da y los criterios básicamente son dos o una serie de puntos es decir se puntúa a la gente en función pues de sus años de su historial médico de su esperanza de vida de en fin incluso de su nivel de renta y después hay otro sistema que consiste en una lotería dentro de una serie de grupos que pueden tener más o menos pesos se hace una lotería y es por suerte y eso se ha hecho así con el Redem Civil porque es el fármaco para para tratar la COVID y se va a hacer con las vacunas porque no había suficiente para todo pero eso es un debate que en Estados Unidos se está haciendo porque ellos son conscientes de que no va a haber vacunas para todos aquí no se dice nada aquí se nos hacen promesas bajas como que en tres meses vamos a tener en diciembre vamos a tener la vacuna y ahora mismo con la caída del ensayo de AstraZeneca pues oh tía no sé la verdad que no tengo ni puta idea supongo que es lo que pensará el Ministerio de Sanidad si vamos a tener vacunas o no pero hay que decir que vamos a tener la vacuna porque si no la gente se alarma y eso es un poco la realidad de lo que está pasando entonces cuando me dicen no, no te preocupes porque es que va a haber vacunas para todos de sobra hombre vamos a ver existen dos grandes empresas que fabrican vacunas en el mundo y una de ellas es una francesa y otra es India porque la mayor parte de las vacunas que se dispensan en el mundo se fabrican en India esta es Serum es una empresa muy grande que según una noticia que está publicada en también hay que buscar las noticias en inglés porque son mucho más objetivas incluso para conocer nuestra propia realidad que lo que se publica en España que es todo refrito desde refritos pues en India que ya prácticamente están fabricando las vacunas esta empresa Serum por una parte tiene dos problemas por una parte que se ha comprometido con sacar parte de la producción fuera de la India pero tienen que vacunar a su propia población que estamos hablando de más de mil millones de personas en la tierra ahora mismo hay más de 7.600 millones de personas pensar que va a haber vacunas para todos en un plazo breve pues es soñar porque en esta noticia habla el propio CEO del propio responsable de Serum nos dice que ellos tienen capacidad para producir a tope a tope a tope de power unas 60-70 millones de dosis de la vacuna al mes que es una barbaridad bien 60-70 millones de dosis al mes teniendo en cuenta que la vacuna va a requerir al menos dos dosis significa que si tú divides 7.600 millones de personas por los 60 millones de dosis pues entonces te sale que para suministrar una doble dosis de vacuna a cada ser humano si solamente existiera esta fábrica que digamos es el mayor productor pues te saldrían cerca de 20 años porque si tú divides 7.600 por 60 millones pues entonces 7.600 millones por 60 millones te salen como 10 años y medio si son dos dosis pues entonces estamos hablando de 21 años entonces esto quiere decir fabricando las vacunas a tope de power en esta planta que por supuesto hay más plantas pero la otra planta más grande del mundo el mayor fabricante es Sanofi y Sanofi vacuna 500 millones de personas al año de muchas distintas vacunas no todas están no o sea porque tú tienes una planta de producción de vacuna contra la gripe y tú no le das un botón y se ponen a fabricar vacunas contra el COVID o sea es un proceso bastante más complejo bueno pues Sanofi vacuna a tope de producción 500 millones de personas al año que es un montón de peña pero hasta llegar a 7.700 millones es mucha gente bueno entonces ese es el gran desafío por una parte fabricar las vacunas pero es que el desafío porque esto no es que es mi opinión eso es la información que he buscado el desafío no es solamente fabricar las dosis como un líquido sino es que hay que meterlo en viales de cristal para 7.700 millones de personas hay que inyectarlo con jeringuillas para 7.600 millones de personas y hay que transportarlo en frío hasta el último pueblo remoto del Nepal el desafío es tan brutal que la gente no sabe ni cómo hacerlo ese es el gran debate que hay ahora mismo o sea y entonces plantean resolverlo diciendo no nos preocupemos que se van a fabricar las vacunas en dos patadas pues oiga no es que no va a haber vacuna durante muchísimo tiempo entonces esto no es una no es una opinión mía esto es la información que está en internet y que yo estoy porque yo la he buscado previamente bueno el el por ejemplo los los transportistas las grandes compañías de logística internacional ahora mismo en sus propias webs de noticias están todas acojonadas pensando en el desafío que tienen por delante porque para fabricar una vacuna una fábrica necesita cargo que lleve la materia prima que tiene que haber suministro constante de esa materia prima y ahora mismo el mercado se te va a tensionar a lo bestia como se tensionó con el tema del material sanitario de mascarilla y esto lo recordáis de todo lo que pasó bueno pues ahora se va a tensionar a lo bestia porque las fábricas van a requerir más o menos los mismos productos para materia prima para fabricar la vacuna bueno pues hay que llevarlos y eso requiere cargo requiere aviones requiere barcos requiere trenes requiere camiones y luego hay que sacarlo de la fábrica y transportarlo a todo el mundo manteniendo la cadena de frío el desafío es acojonante y no saben cómo hacerlo porque prácticamente como decían en unas noticias que estaba viendo sobre Australia desde que empezó la crisis del COVID el sistema de cargo aéreo en Australia que es una isla colapsó porque no había capacidad para aunque comprasen mascarillas no eran capaces de llevarlas todas de forma regular porque la complejidad logística y la creación del tráfico aéreo es acojonante entonces o sea vamos a recibir como España hemos comprado 30 millones de vacunas bueno ya veremos cuando llegan las 30 millones de dosis bueno esto es una cosa que os quería comentar pero después también buscando información porque yo os hablé aquí del estudio de seroprevalencia que se había hecho en España y que había llegado a la conclusión de que alrededor del 5% de media en los testados que se habían hecho unas 60.000 pruebas pues estadísticamente daban como el 5% de los españoles habían padecido covid y por tanto que podíamos estimar que 5 millones de españoles habían estado no 2,5 millones de españoles habían pasado ya la enfermedad bueno ese estudio de seroprevalencia que me parece fundamental pues apenas se ha explicado en los medios españoles o sea se comentó pero no se ha explicado yo me he tenido que ir a una republicación anglosajona de gran prestigio que es de Lancet y allí he encontrado toda la metodología del estudio de seroprevalencia en España que se realizó entre los meses de abril y mayo bueno lo que más me ha llamado la atención es el mapa que os voy a enseñar bien este es el mapa de la seroprevalencia porque estamos hablando de que un 5% de los españoles en vez de media estaban contagiados o habían pasado pero es que si nos vamos a esta zona azul oscuro es cuando encontramos los datos más interesantes porque estamos hablando que por ejemplo Madrid tenía un 11,5 es decir más de 10 de cada 10 de 10 personas de cada 100 en España o sea en la comunidad de Madrid estaban contagiadas pero es que si nos vamos a por ejemplo Guadalajara estamos hablando de un 10% en Madrid es un 11,5 pero es que si nos vamos aquí a Cuenca estamos hablando ya de un 13,6 un 13,6 aquí tenemos un 12,4 un 13 es decir o sea unas dimensiones del contagio importantes porque claro nos dijeron si tenemos que un 2,5 o sea no un 5% de seroprevalencia pero claro cuando te das cuenta de que hay comunidades por ejemplo Madrid una de las más pobladas de España que ha tenido o sea que estaba entonces en abril en abril mayo en un 11,5 de contagios hostia es heavy o sea de cada 100 personas casi 12 estaban contagiadas eso en abril mayo o sea a mí me parece que la información que nos dan está completamente sesgada manipulada y que esto que me parece un estudio interesantísimo pues no no lo explican hay que ir a la prensa internacional para enterarse de lo que pasa en España realmente en fin muchachos bueno esto es hasta por hoy yo que sé ya seguiremos hablando en otro momento de estas cosas no lo explican no lo explican Gracias.